Bueno gente, les tengo una novedad, hace un par de semanas les traje un video sobre quienes podían ser los futuros laterales izquierdos para la selección, ya que Jan Bossayur se había retirado. Dejé 6 nombres, y esos 6 la gente le gustó los nombres y puso más. Me dejaron más nombres y yo tuve un apoyo que yo no esperaba. Así que por todo eso, les agradezco todo el apoyo que me dieron por ese video, y también por los nombres que me dieron. Todo esto me permitió hacer la parte 2 que la presentaré a continuación. En fin, podemos comenzar. Hey gente, les traigo la mejor aplicación de fútbol del momento. Te indica las principales noticias de este deporte, videos, estadísticas, fichajes y mucho más. Entre esas cosas también tiene una sección del fútbol chileno donde hay mucha información relevante sobre nuestro fútbol, donde también yo suelo sacar para mis videos y apoyarme también para realizarlos. ¿Y tú qué esperas para unirte a esta familia? El link va a estar en la descripción. Disfruta y únete a OneFootball. Brian Bejar, formado en Huachipato, destacó en ese club y por allá en el 2016 llegó a Colo-Colo. Donde no pudo demostrar su mejor versión, tuvo buenos partidos, eso sí, jugó bien, pero aún así le costó. Para este año llegó a Palestino y acá su nivel subió bastante, subió mucho. Un lateral más ofensivo que hace una función de carrilero parecida a la que hace a Isla en la selección. Sebastián, en Palestino es titular y en Copa Libertadores tuvo un buen rendimiento. Si sigue así, consolidándose por la banda izquierda, será un jugador que para la selección sea una alternativa buena. Yo al menos lo encuentro un buen jugador. Yo lo llamaría a algún amistoso para probarlo, probarlo porque hay que pulir a ese jugador, hay que pulirlo, tiene edad para pulirlo todavía. Sebastián Vegas, jugador que juega en Morelia de México, formado en Audax. En este club ha ido bastante bien, titular, además da el lujo de anotar goles de repente. Eso sí, yo lo encuentro en mi opinión muy personal, muy personal, yo encuentro que juega mejor de central. Lo veo mejor así, por las características que tiene. Un central por izquierda, estómago por izquierda también. Pero como lateral lo he hecho bastante bien. O sea, yo no lo critico eso. Pero para mí, en mi gusto, prefiero el central. Ya fue probada la selección, tuvo minutos, pero creo que deben darle más chances. Es un jugador que a futuro puede aportarte mucho, especialmente en el jugadero. Luis Pabés. Lateral de Unión Española, de buen rendimiento, muy buen rendimiento este último año. Se ha hablado muy poco sobre él. He formado en Colo-Colo, jugó en el Cádiz de España, en un tiempo. También en Santiago Wanders. Y actualmente llegó a Unión. O sea, llegó en 2018. Y lleva casi dos años jugando en Unión, a muy buen rendimiento. Sumando experiencia en Copas Internacionales. Yo creo que también lo pueden probar, tiene 23 años. Joven todavía. Tiene para jugar bastante tiempo más. Creo que le falta ir a un club grande. Y creo que ahí lo reconocerían más. Porque condiciones las tiene. Ronald de la Fuente. Desde el año 2015 subió mucho su nivel. Es el lateral más experimentado de esta lista. Tiene 28 años. Su llegada a la UD Conce fue una gran división en su carrera. Está jugando actualmente en Colo-Colo. No ha podido jugar mucho ya que tuvo una lesión que lo impidió, obviamente, estar jugando. Pero por ahora está jugando más. Y si demuestra un buen rendimiento en Colo-Colo, en el Cacique. Estoy seguro que podría ser una buena alternativa para la selección. A corto plazo, considerando la edad que tiene. Además de que fue elegido el mejor ateral izquierdo del fútbol chileno en el año 2018. O sea, pergaminos tiene. Sebastián Cabrera. Uno que me pidieron bastante. Un jugador que para la gran mayoría de ustedes sea un desconocido. Pero lo cierto es que su temporada en Coquimbo Unido en 2019 ha sido excelente. Tiene 21 años. Su gran nivel lo llevó a la selección Sub-23 que disputó en la Esperanza de Tulón. Tiene un buen juego. No le complica salir jugando. Le dieron la oportunidad y está respondiendo. Esperemos que siga así. Para que lo prueben a futuro, en la adulta. Es un proyecto de largo plazo, por así decirlo. Porque aún es bastante joven. Pero, ¿puede jugar algún partido? Claro que sí. Alex Ibacache. Lateral izquierdo de Everton. El más joven de la lista. Apenas 20 años, pero con un gran futuro. Ibacache se apoderó de la banda izquierda de Everton. Es un jugador muy interesante. Muy bueno para ver. Uno de los que mejor futuro se le ve por esa banda izquierda. Jugó al sudamericano Sub-20 de este año. Y fue de los mejores de Chile. Y todo esto a pesar del bajo rendimiento que tuvo Chile. En Everton, suma y suma minutos. Es un lateral con buen despliegue físico. Buenas características ofensivas. Sin duda un proyecto a largo plazo. Bueno gente, lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, les pueden dar un like. Y si apoyar este video con una suscripción, obviamente también. Les agradezco nuevamente por el apoyo a la parte 1. Sinceramente no esperaba todo el apoyo que hicieron. No esperaba hacer una parte 2. Y bueno, todo sea por ustedes. Porque ustedes lo viven y yo aquí tengo que cumplir. Atento a los nuevos videos que se vienen. Y también siguen en mi página de Instagram. Que va a estar siempre en la descripción de este video. Adiós amigos. Soy Osmundo del Fútbol. Chau chau.